Estamos en esta selva tenebrosa, en medio de la nada. Estamos en África, digo en el Amazonas. Vemos nada, no vemos absolutamente nada. Más que hierbas, un montón de piedra. A ver, ¿qué nos podemos encontrar más allá? Parece que algo blanco se ve allá. Y se escuchan muchas voces, muy frías. Nos vamos a entrar en los árboles para que vean. Aquí estamos en la jungla. Y aquí estamos en la jungla. Algo ahí, algo está allí. Me da mucho miedo. Vean qué es. Es. Oh, corrió. Pero como hay 200, hay muchísimos árboles. No, se vio. ¿Qué era? Vamos, vamos. Oh, una bajada. Oh, me he caído. Pero aquí hay un cactus y un río. Este es el Amazonas. Estamos subiendo una pequeña montaña. Aquí vamos a poder ver todo el Amazonas. Este Amazonas es muy grande. Estamos viendo muchas cosas de ese lado. No sé ni lo que sea. Vamos a ver qué es lo que está allá. Espero y no me salga ninguna víbora. Estamos en el Amazonas. Oh, ahí está algo. Ahí hay algo. Se mueve. Está vivo. ¡Está vivo! Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, son cabras monteses. Oh, espectacular. Y acá hay como una especie de casa de ramas. Es espectacular. Lo que hemos encontrado en el Amazonas. Es increíble. Vamos a la otra parte. ¡Con árboles! ¡Oh, sí! Nos vamos a morir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, oh, oh! Me he caído. ¡Oh, me cayó! Y me he espinado. Allí. Con ese árbol me he espinado. En mi brazo. ¡Oh! Son muy fuertes. Está. Pero llegó y se espantan. Espectacular. ¡Qué! ¡Qué!